El número uno, el hombre de los dos timbres que trae salud, amor y los números. Vamos ahora con los arianos que están contentos en el amor, en la salud y food y fa. En 52 la madre, el número para que tengan en cuenta hoy. Vamos al signo de Tauro, enamorados en el amor, en la salud le sacan la lengua. 39 la lluvia, que sigue, sigue Géminis. Amor bien, salud para atrás, 24 el caballo para los geminianos. Pasamos al próximo signo, los de Cáncer, para atrás en amor y en salud, la misa, el número 97. Vamos al signo de Leo, mal en el amor, en la salud le sacan la lengua. 21 la mujer, que sigue Virgo, le sacan la lengua al amor, en la salud están contentos. 10 la leche, Libra, contentos en el amor, en la salud mal, 89 la rata. El signo de Scorpio, muy enamorados, en la salud están bien, 05 gato. Vamos ahora al signo de Sagitario, mal en el amor, contentos en la salud, 79 el ladrón. El signo de Capricornio, le sacan la lengua al amor y a la salud, 16 el anillo. Los acuarianos, para atrás en el amor, lagarto hoy, 10 de miércoles, salud, sacan la lengua, arroyo 09. Y culminamos con Pisces, que vienen contentos en el amor, muy bien en la salud, 15, niña bonita. Bien, 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 me felicito. Si querés repasamos los numeritos rápido para que tomen nota. Aries 52, Tauro 39, Géminis 24, Cáncer 97, Leo 21, Virgo 10, Libra 89, Scorpio 05, Sagitario 79, Capricornio 16, Acuario 09, Pisces 15. Bueno, muy bien, vamos a ver algunos recuerditos para un día como este.